Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado One Room Challenge 2018, llamado... Eh, sí, eso, este es el nivel de autor llamado One Room Challenge 2018, 2 months, está creado por TITAC este nivel, por TITAC, sí Tiene subtítulos el nivel, LOL, como hola ¡Va por ahí! ¡A lo largo que puedas! Joder, que paisaje más bonito, ¿no? Para ser un nivel de autor de Tomb Raider Madre mía, que sitio más bonito, que bien diseñado, tío ¿Empieza el nivel aquí? ¡Sí! ¡Lol! ¡Esta, qué guapo! Lo de la PDA, mire, mire De Sinkhole, el hogar del llamado Cristal de Lotus Hostia Madre mía, pero que bien diseñado está este nivel, tío Un secreto No sé, así a primera vista Madre mía, amor, hermoso Eh, hay que decir que TITAC es una de las mejores autoras, es una chica, que ha pasado en la historia de TRL.net, eh Le han llegado a hacer entrevistas, incluso Eh, tiene niveles... Muy, muy reconocibles, como el MISOFABALON FIRST CLUZ De hecho, se supone que está en desarrollo la... La segunda parte Del... MISOFABALON El MISOFABALON FIRST CLUZ, de hecho lo traje al canal, es un nivel impresionante De verdad, es... Es para flipar lo de lo bueno que es Y... TITAC siempre se ha caracterizado por un diseño de los niveles acojonante Y parece que este nivel no es una excepción, por mucho... Eh... Por mucho que sea del One Room Challenge ¡Qué diseño más espectacular, tío! Las texturas y tal están cogidas del Bactu Basics 2014, ¿no? Tiene pinta Oh ¿Todos estos son secretos? A ver Ah, pues sí, yo... Siete secretos tiene este nivel Joder Y he cogido dos, ya El nivel... Creo que no es muy largo Pero... Me puedo atascar en cualquier historia, ¿eh? Con un diseño así... No me extrañaría para nada Atascarme en cualquier historia ¡Lol! ¡Oh! Que se pueden destruir las rocas ¡Guapas las animaciones y cuando caen las rocas! ¡Hostia puta! ¡Uy! Lara emite sonidos cuando está a punto de ahogarse ¡Qué guapo! Y el sonido de cuando sale a respirar en las superficies Es instinto si Lara está a punto de perder el oxígeno ¡Madre mía! Tiene detalles muy guapos este nivel, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Cómo mola, coño! ¡Mire la forma de activar de las palancas y todo! ¡Hostia, tío! ¡Mire! ¡Mire, mire, mire! Las palancas se quedan activadas Se forman permanente No retroceden a su posición original cuando se activan ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿cómo coño es capaz de hacer todo esto? ¡Esto es impresionante! Tita, por favor Cuéntales tu secreto al resto de la comunidad de creadores de niveles de autor Porque, madre mía Esto, esto es... Esto es alucinante Por fin pinchamos de la superficie un poco, ¿no? Mira, ahora Vale, hay una estatua ahí dentro Tío, la forma de caminar de Lara es diferente también ¡Lol! ¿No? ¿No se puede ir por ahí? Muy raro me parece ¡What the fuck! ¿Pero por qué te giras así, Lara? Si solamente quiero subirme a esa plataforma, nada más No entiendo Que no pueda subirme ahí ¡Joder! La sonida de los disparos también mola lo suyo No entiendo No entiendo Vale, no sé muy bien qué hacer ahora. Quería ir a esa plataforma, pero si no puedo... Pero es que no tiene sentido, no puedo ir aquí. No tiene sentido, tío. Ah, vale, hay una plataforma aquí arriba. Vale, vale, vale. Bueno, vale a medias, no sé. Es un secreto otra vez. Esto no me ayuda en nada. ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? Porzo, un alien. Uy. Joder. Maldito bicho. Coño, quería subirme arriba. ¿A que esto es agua? Me parece una agua pantanosa, eh. Por momentos parece que no me pudiera meter ahí. Ahí, coño. Vale, eso parece una especie de palanca peculiar. Unas setas. ¿Para qué quiero yo unas setas? Hostia, que a lo mejor se pueden colocar llaves bajo el agua en este nivel de autor. ¡Uy! ¿En serio? Ah, lo he hecho por probar, eh. Pero sí, se puede hacer esto. ¡Madre mía! Pero qué guapo, tío. La animación para subir por el tronco. ¡Me puedo subir encima del tronco! ¡Hostia, qué guapo! No, pero es que están súper bien hechas y todas las animaciones, eh. Ah, vale, se hace al otro lado. Están muy... Para ser un nivel de autor están muy bien hechas. ¡Oh, un palo! Esto habrá que combinarlo con la pala cuando la encuentre, ¿no? Pero qué cantidad de animaciones nuevas, bien logradas que hay. ¡Mira la caída también, hostia! No puede ser... Este nivel está muy logrado. Sí, a ver. Lo de las llaves yo creo que se colocan bajo el agua, ahí directamente. Ah, a lo mejor hay que drenar esto, entonces. Mira. Mira, 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 mira. Cómo se coloca la llave bajo el agua. Sin necesidad de pasar por el inventario. ¿Really? ¡Hostia! Otra cosa que no me esperaba para nada. ¿No nos hacen pasar por el inventario para colocar un objeto clave? ¡Increíble! Cada vez me quedo más alucinado con este nivel de autor. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habrá que buscar la otra llave también? Por qué tiene que ser un nivel con tanta agua, hombre Gęta Ta 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 Ay, sube ¿Qué haces? Ay, Dios mío ¡Yo no subiré! Coño, ya, vale Joder Me gustaría llegar ahí arriba, pero no sé cómo Vale, con las alcatrillas estas no se puede hacer nada ¿Dónde estaba el lugar para subir A la zona donde la puerta de la estatua y todo eso? ¿Dónde coño era eso? ¿Dónde está el sitio? ¿Dónde coño? Vale, aquí Esto no se puede mover Ni nada, esta cosa aquí Pues no, no sé Estoy muy rayado con la plataforma esta El nivel tiene Un podrido gráfico bastante importante Tardan bastante las cargas Me recuerda a HyperSquare en ese sentido Sin llegar a esos extremos Pero me recuerda a HyperSquare Me parece que vamos a tener que tirar de videoguía Para no estar media puta ahora aquí dando vueltas Ah, mira La plataforma que levamos antes Vale, está ahí Pero como llego Vale, tío Vamos a mirar la videoguía Yo qué sé No me quiero pasar la vida aquí Dios A ver cuál era Este Hostia, este es larguillo encima Este nivel parece que es más largo Que los demás Vale Es que yo qué Yo cómo voy a averiguar eso sin guía Venga, hombre A todas por culo En fin Imposible averiguar eso sin guía De verdad, imposible Resulta que tengo que poner el palo aquí Para trepar por esta pared Sí, sí Así como lo veis Hay que poner el palo aquí Yo cómo coño sé esto sin guía, tío En fin Hay que poner el palo ahí, vale Y luego usar la moda de barras Pongo De barra balanceante De estas En fin Eso es Eso es lo que había que hacer Vale Eso Es algo muy original, eh Es algo muy inventivo Lo que ha hecho Titán aquí Pero averiguar esto sin ayuda Qué va Es que está muy oscuro también Bueno, muy Más oscuro de la cuenta Digamos Que está Vale Ahora sí que debería de poder llegar a esa plataforma ¿No? Sí Vale, vale Y ahora Bueno, desde aquí tampoco sé muy bien qué hacer Pero debería de ser Allí Sí, vale Ahora allí Pero aquí da la sensación De que no hemos elevado una plataforma que nos hace falta Ah, vale Podemos ir por aquí arriba también Ajá Ahí está la plataforma que elevamos antes Puede ser Está aquí Uy, dir ¡Ay! Que no es una plataforma común No puedo hacer salto en carrera Entonces ahí Tiene que ser un salto así Pero claro Si no llego Pues entonces no sé qué hacer No entiendo esto Ah, vale Un tronco de estos aquí Hola, quiero girar Hola Hola Ahí, vale, vale No sé cómo he girado Pero he girado Creo que me interesaba Está un poco alta la palanca esa Parece que da igual Otra vez lo de las setas No sé para qué sirven No tengo ni puta idea De lo de las setas A lo mejor simplemente son decorativas Y ya está No es que se vean muy bien las plataformas Pero bueno Lo justo y necesario No sé Me imaginaba que estos movimientos Si estarían Así que hacia atrás Ok Esas ramas de árbol Me impiden continuar por ahí Oh, oh No lo he hecho bien ahí Ay, Dios Qué mal Había que Soltarse desde atrás Y saltarse arriba Eso es todo Ah, vale Salí demasiado hacia el lado ahora Hacia las ramas de árbol Directamente Joder Hacia atrás Hacia atrás What the fuck Oye Estoy pulsando los botones correctos What the fuck Estoy pulsando los botones que son ¿Por qué no me salta hacia atrás? Gara, por favor Ay, Dios mío Me estoy llevando una eternidad de un tramo Que es bastante simple Pero en fin Ya lo siento No puedo saltarse hacia atrás No sé por qué Mira, guarda ya, tío Guarda de puto ya Guarda puto ya Vale Madre mía Pero de saltar hacia atrás Cuando debería de ser súper simple Lo que me ha costado Oh ¿Qué haces? No te tires así sin más Agárrate Joder Con las gilipolleces Agárrate ahí Vale Ya está Y ahora saltamos hacia arriba Y punto Ala Joder Con lo fácil que es todo esto Venga Ahí Cinco minutos para hacer algo Que debería de haber hecho En uno, tío Que es lamentable Hostia Vale, no Pensaba que me había tirado mal Y todo Oh, la otra llave del templo Bien Hostia No contaba Oh, no Un poco más bajo Si lo puedes, Zip No puedo verlo muy bien Joder Mi puta vida Que el sobrevuelo es muy largo Como para aguantarlo de nuevo A ver Podemos, puto Continuar O que pasa aquí Vale Venga Otra vez No contaba yo con una trampa de cuchillas En un sitio tan random No, no Si es tan simple como lanzarme al agua Pero lo de la trampa de las cuchillas me ha dejado de lado Y como salgo ahora Ah, vale Por aquí Ah, vale, vale Ya estoy aquí Para introducir la segunda llave Perfecto ¿Qué? ¿Se debería de haber abierto esto? Hostia Es un pez asesino, tú Espera Voy a tener que comprobar que se siga viendo el vídeo Porque como he cerrado el nivel y tal Si, vale Para no aguantar la secuencia, tío La vimos una vez y ya está No hace falta tragarse la misma secuencia cuatro veces Joder Ya, vale Si, de momento parece que este es el nivel más largo de todo el One Room Challenge Por lo que veo, eh Sin duda alguna Y el más elaborado también Si, yo creo que hay que repetir esto, ¿no? Si, vale Ya he visto donde está la barra, vale Estoy yendo bien Supongo que estoy haciendo los saltos correctamente No lo sé No lo sé, del todo bien Juraría que he hecho salto bien Pero ok ¿Este es el camino que seguí antes? No, no Este es otro Si, este es otro camino Por aquí no hemos ido antes Salto corto, largo No me queda claro Me paso de las dos formas Vale, vale, tío Ok Por fin, ¿no? Yo Me ha costado llegar aquí Se me voló al crujir de la madera Cuando Nos apoyamos fuertemente en ella Una rueda de molino No entiendo que ha provocado eso No entiendo Pero es que no sé qué ha hecho No sé qué ha hecho, tío A lo mejor se ha abierto la puerta que está justo debajo de esto Tiene pinta de que se ha abierto la puerta que está justo debajo, ¿no? La que está debajo del agua La puerta aquí Vale, sí, ha sido esta puerta Eh, vale Sigue, hombre Vale, hay que coger este espejo, ¿puede ser? Sí Es un botón Vale, la puerta ¿Dónde está la estatua esa? Ok Impulsando botones bajo el agua Madre mía ¿Cuántas cosas nuevas tiene este nivel de autor? LOL ¿Coño? ¿Y estas estatuas de repente? ¿De repente? Ah, que hemos sacado las estatuas Al pulsar el botón Y luego la puerta se ha cerrado de nuevo Vale, estas estatuas creo que se pueden girar también Tengo entendido No sé cómo Pero se pueden girar Pero el objetivo no sé cuál es Hay que hacer algo con la gema esa Pero no sé el qué Vale Las estatuas creo que se pueden girar los círculos del suelo Que están ahí al fondo No puedo moverlas No puedo moverlas, ¿eh? No puedo moverlas No puedo hacer nada Ni moverlas, ni girarlas Nada, tío Ahora, vale No termino de entender cuál es el objetivo, tío Ah, vale, mira La luz está iluminando A esta zona de aquí Vale, 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 vale ¿Por qué solamente las puedo arrastrar y no las puedo empujar nunca? No lo entiendo No tengo ni puta idea de cómo es este puzzle Pero sí, el foco está iluminando ese abanico ahora Pero este abanico ya no produce ninguna luz Es decir No sé A lo mejor la otra estatua va en el otro círculo y ya está Pero lo dudo mucho Estou bien, ¿qué es el juego? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y ahora cómo la giro, tío? ¡Ah, vale! En los círculos estos podemos girar las estatuas. ¡Eh! ¿A poco termino de saber? Bueno, ¿qué coño hay que hacer, tío? No, entiendo. ¡Ah, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Ahí está! Ahora está bien colocada esta estatua. Ahí está alumbrando hacia aquí. Ahora hay que girar la otra estatua. Vale, vale, vale. ¡Oh, qué puzzle más interesante, coño! ¡Qué bien hecho está! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¿Y ahora se le va a esa plataforma? ¡Vale! ¿Y forman una luz triangular? Las luces estas forman un triángulo. ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Qué puzzle más bien hecho, tío! ¡Qué puzzle más bien hecho! Al final solamente nos hemos atascado de momento con lo de la colocación del palo. No hemos tenido problemas en nada más. ¡Uy! ¡Que me había olvidado de que está ese movimiento también! Si seguimos usando joystick hacia adelante al caer desde un sitio muy alto, le hará hacer esa animación que habéis visto. Bueno, a repetir esto por tercera vez. Y última, supongo. Creo que estamos rondando el final de este nivel, ¿eh? Tiene pinta. ¿Por qué Lara no se ha agarrado en esa última acción? Ahora. ¡Claro! Ahora podemos llegar a... A la parte de arriba. Allí. ¡What the...? ¡Ah! ¡Que es por tiempo! Tenemos un tiempo para hacer este salto. ¡Ah, no! ¡Ah, vale, vale! ¡Es un ascensor! ¡Vale, vale, vale, vale! Pensaba que la plataforma es un día por el peso de Lara, pero no. No tiene nada que ver. Es un ascensor, tío. Un mini ascensor, eso sí, pero... Ascensor. Ahí estamos. ¡Vale! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha caído por la cara! Vale, ahora. ¡No caigas otra vez, Lara! ¡No te caigas otra vez! ¡Hala! ¡A tomar por culo las arañas! No me interesa matarlas. ¡Y se ve el pez de fondo ahí abajo en el agua! ¡Oh, qué guapo! En animación para escalar las escaleras rápidamente, oye. ¿Hay que coger esto? ¡Ajá! ¡Sí! Creo que es la estrella de Lotus, este objeto. Pero el nivel no acaba aquí. Hay que buscar una palanca bajo el agua, creo. No sé en dónde, pero creo que hay que buscar una palanca bajo el agua ahora. Se abre la puerta, salimos por ella y se acaba el nivel ahí. ¡Hostia! ¡Más peces ahora! ¡Pero deja de atascarte en todo, coño! ¡Por aquí abajo, vale! ¡Ah, pero esto es un secreto! ¡Ah! ¡Pero cógelo! ¡Vale! ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Vale, vale, vale! Se ha abierto esto de aquí, ¿eh? Se ha abierto esta trampilla de aquí, que antes estaba cerrada. Y aquí está la palanca. ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, hemos llenado más en la zona de agua todavía! ¡Interesante! Pues ya digo, sin duda el mejor nivel de todos, este, ¿eh? ¡Qué maravilla, tío! Hasta el momento, claro. El mejor nivel de One Rule Challenge 2018, de momento. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, frío! ¡Aquí está la salida! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Aquí está! ¡Ya, vuestra la salida! ¡Aquí está! ¡Que maravilla! y el cristal lótesis. Es hora de ir a casa, chicos. 2018 terminado el de T-Tac, que sinceramente me ha parecido el mejor de todos. Un desglose de nuevas animaciones exponencial. Una jugabilidad bastante amena, bastante divertida. Quizás el hecho de que haya habido tanta agua no me ha gustado tanto. Pero el tema de las nuevas animaciones, los nuevos objetos, está increíblemente logrado. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y esperando con ansias ese Miss of Avalon 2. Porque ahí T-Tac seguro que va a sacar a relucir todo su potencial. Adiós.